Déjame llorar Sí, yo pienso que el proceso de Bomba Estéreo ha sido una mezcla entre varias cosas, obviamente siempre está el factor, bueno, primeramente la música, que pienso yo que cuando nosotros comenzamos a experimentar con la cumbia en este caso, que es el disco pasado, o sea el disco Estallas, un disco de cumbia digamos, cuando nosotros comenzamos a experimentar con eso era algo que apenas estaba comenzando a hacer, digamos, ya venía gente haciendo lo de antes, pero apenas estaba como comenzando, no estaba tan de moda como lo está ahora en este momento, el sonido de la cumbia electrónica, entonces nosotros salimos con esa experimentación en un buen momento y las cosas se dieron para que fueran de las primeras bandas o como casi sí, que estaban saliendo con ese sonido afuera, entonces eso fue un factor que influyó y con una propuesta que pienso yo que era fresca o es fresca para el momento, el sonido y aparte de eso un trabajo, un trabajo de redes, de internet, de estar todo el tiempo gestionando y autogestionando, buscando festivales y buscando la manera de ir sin ningún sello fuerte atrás que nos apoyara, sino el sello independiente, Polen en Colombia, que lo hicimos todo paso a paso y arriesgándose, arriesgándose y saliendo a tocar y tocando mucho, Bomba Estéreo es una banda que que más que todo ha hecho toques en vivo, entonces es como salir y tocar y tocar y tocar y no iba conociendo gente, ese festival y el otro y con un buen show y con una buena música, yo creo que una cosa lleva a la otra. Sí, sí, como no ha sido fácil, tampoco ha sido súper difícil, creo que por un lado hemos tenido suerte, pero yo creo que la suerte es más que todo como son cosas que te tocan en la vida y de repente fue lo que nos tocó y lo trabajamos, la verdad también, fue con Bomba, digamos cuando empezamos, fuimos mucho de ir para las que sea, ir para las que sea es ir, tocar, que no nos pagaran en un principio mucho tiempo, pero mostrar la propuesta y divertirnos con lo que hacemos siempre, como para, creo que cuando pasa eso, como que todo se alimenta y se retribuye y la gente lo siente y es básicamente lo que ha sucedido, aparte de eso, internet, los DJs, los DJs también fueron fundamentales en este proceso, todo este boom de la cumbia y una cantidad de factores, creo que ayudaron y dieron para lo que es la banda ahora. Digamos que era más underground, o sea, lo conocí a cierto tipo de público, un público como más, digamos, más que búsqueda de la música, que está ahí como siempre en la búsqueda de cosas nuevas, pero no era una cosa tan popular como ahora, que está bueno porque ya no solo tienes la opción de escuchar pop y cosas, sino que también tienes un concierto de cumbia en los festivales, en festivales europeos, en festivales como Coachella, en festivales como Roskilde, en dentro de mismo Colombia, en festivales que antes solo participaban bandas que salían en la radio, ahorita están participando bandas independientes, que está muy bueno, porque nosotros ante todo somos latinos y por más rockeros que nos tiremos y más anglos que queríamos ser con la música, no, o sea, eso no es nuestra raíz, nosotros somos latinos y nos gusta bailar, y la cumbia es una música muy bailable, la música electrónica también, entonces cuando juntas todo esto y lo vuelves como más juvenil también, que lo puedes poner en una discoteca, lo puedes poner en un matrimonio, lo puedes poner en un, sí, lo puedes poner, como que ya llega en serio a muchos más lados, no es una música que simplemente la tienes ahí para escucharla en un CD, sino que la puedes bailar además, es latina pero a la vez es medio anglo y a la vez es todo, es decir, nos gusta como hablar de cosas que tengan, o sea, decir algo, personalmente pienso que si uno puede decir algo, tiene que decirlo, o sea, hacer canciones de amor está lindo y todo, pero si puedes decir una que otra cosa ahí como para hacer conciencia de algo, está bueno, es tampoco meterse tanto, ni ser tan políticos, ni ser tan sociales, porque tampoco se trata como de armar un conflicto, porque la música para nosotros no es para eso, pero sí está bueno decir ciertas cosas y es como un lenguaje muy, y que usamos nosotros, un lenguaje muy normal, pero que habla, o sea, obviamente cada disco tiene su, algo que decir, el primero no decía nada, el segundo ya decía algo y el tercero seguro va a decir otra cosa. El que quiera cerrar los ojos. Si nos ponemos a pensar, nuestra música está, o sea, la influencia más grande que tiene es cumbia colombiana y cumbia peruana, porque nuestra cumbia al final es psicodélica, o sea, hacemos eso en vivo, como que, o sea, lo que yo vi, vine antecito hace como un mes a Lima y escuché, escuché Barreto, he escuchado Grupo Nova Lima y la música que se hace, como que se ha hecho en Perú, es como muy viajosa, como que en un punto te pierdes en un viaje muy, y creo que tiene también mucho que ver que Perú también es muy indígena, como Colombia, o sea, tiene sus raíces indígenas muy arraigadas, y eso como que lo hace más místico. Creo que yo no sabía, pero cuando vine acá me di cuenta que nuestra música tiene mucho Colombia, pero también tiene mucho Perú, mucha psicodelia, de hecho, le decimos cumbia psicodélica, entonces tiene como mucho ese viaje que se queda ahí, y que nos quedamos ahí en un momento y nos perdemos, nos vamos más a los 70, de repente estar experimentando cualquier cosa, y de repente otra vez caemos en cuenta que estamos tocando. Puro Woodstock, hermano. Puro Woodstock, hermano. Puro Woodstock, hermano. Puro Woodstock, hermano. ¡Gracias!